Hoy nos acompañan Ramiro García Falconi, subdecano de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, abogado penal y experto en cibercriminalidad. Carla Álvarez, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, con especialidad en Política y Seguridad. Y completa este panel David Castellanos, ingeniero en Economía con una especialidad en Riesgos Financieros y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias por estar un nuevo domingo aquí en Políticamente Correcto. En el programa de hoy haremos un repaso de los graves problemas de inseguridad que afronta el Ecuador, no solo por cuenta de los crímenes en las calles o por las grandes limitaciones que el gobierno y la justicia muestran a la hora de combatir este mal. Preocupa ya que el tentáculo de las economías ilícitas golpee las puertas de familias e instituciones bajo el esquema de unas pirámides de captación de dinero que cada vez se vuelven más peligrosas. Claudia. Las últimas semanas han sido de las más críticas en materia de inseguridad, donde un nuevo ingrediente complica aún más la situación del país. Veamos. El esquema de captación ilícita de dinero de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, se convirtió en un escándalo público cuando el 7 de abril se confirmó su presencia en la sede del Ministerio de Defensa de forma clandestina. De inmediato surgió una inquietud en el Frente Militar, que hasta el momento no ha logrado esclarecer. ¿Cuántos uniformados y de qué rangos permitieron que la estructura criminal de Don Nasa tocara las puertas de los cuarteles? Pero mientras el ministro de Defensa, Luis Hernández, prometía investigaciones, la macabra muerte de Don Nasa una semana después sorprendió a todos. Y antes de que las autoridades aseguraran que cayó en manos de la delincuencia organizada, un juez de Los Ríos le dictaba a él, a su esposa y a una supuesta sobrina, el sobreseguimiento por todos los delitos que rodeaban el esquema ilícito de captación, Big Money, por el que además se rastrea la participación de 300 policías. De inmediato saltó a la luz otra pirámide, Renacer, en donde el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que se investigan a otros dos policías, mientras circulaba por redes sociales este polémico video. Detrás de este golpe a la imagen de la fuerza pública, está un país inmerso en la peor ola de criminalidad de su historia, asediado por el nivel de violencia que, como los asesinatos en Guayaquil, Durán, Quevedo o Esmeraldas, o como el caso del abuelito apuñalado en el cajero de Ibarra en presencia de su nieto, indignan a un país donde el narcotráfico lo permea todo, comenzando por estas pirámides fraudulentas. Carlos, ¿hay forma de controlar la delincuencia en todas estas facetas? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa información y precisamente de estas facetas y sus articulaciones es que vamos a hablar este domingo. Empezamos, Ingeniero David Castellanos. ¿Una pirámide de la magnitud de Don Nasa puede sostenerse sin el dinero del narcotráfico? A ver, el narcotráfico es quizás una de las fuentes más importantes que permiten nutrir estas pirámides, pero también, aparte de eso, hay que recordar que tenemos todo lo que permea por las fronteras, el contrabando, tenemos todo el tema de lavado de activos, es decir, hay varios músculos y brazos que han venido afectando a la economía de la que les llaman esta shadow, economía o economía negra, que mueve un montón de recursos que, yo recuerdo una cifra a un asambleísta que falleció, que fue Fausto Cayambe, había hecho un cálculo estimado de que en el Ecuador, más o menos se permean casi 20 mil millones de dólares en el Ecuador. Fausto Cayambe murió hace seis años. Así es. Eso quiere decir que hace seis años ya había toda esa cantidad de dinero. Todavía esa cantidad de dinero que, obviamente, estaba fluyendo en la economía. La economía ecuatoriana se presta para eso porque es una economía dolarizada, una moneda dura que permite, obviamente, salir a cualquier parte del mundo y, pues, obviamente, permite generar este tipo de actividades. Pero, de todas formas, el narcotráfico que hemos visto que se ha agravado tanto en los últimos años alimenta esta realidad, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Sin duda. Es una de las principales caras que, obviamente, alimenta a estas figuras. Ahora, ¿y por qué estos esquemas salpican con tanta fuerza, por ejemplo, al sector militar o policial? Hace rato, antes de empezar el programa, recordábamos hace mucho tiempo el escándalo del notario Cabrera donde estaban implicados miembros del Ejército. ¿Por qué ellos son tan permeables a eso, ingeniero? A ver, en el tema de riesgo, obviamente, cuando hay un interés, cuando se paga o se obtiene dinero fácil, ¿no?, que es lo que generalmente buscan, esto ya no escala solo en una población vulnerable, ¿no?, es decir, de gente que no tiene trabajo, que no tiene recursos, sino que comienza a permearse hacia grandes élites, comienza a llegar, en este caso, hacia instituciones, como ha sucedido, que, lógicamente, en algún punto se ven contaminadas, lamentablemente, y cuando entran a estas redes, ya obviamente se generan esquemas inclusive de protección, de ir creciendo, y obviamente van creando estas pequeñas fábricas de dinero ilegal. O sea, lo mismo que sucede en la policía y en las Fuerzas Armadas, pueden suceder en muchas otras, y no las estamos identificando y más bien estigmatizando el tema militar y policial, ¿eso me trata de decir? Sí, seguramente, porque, como le comento, esto no es simplemente de un esquema propio, quizás, de la policía o de los militares, que han sido salpicados, hemos tenido información, sino de muchos otros, ¿no?, hay empresas, hay actividades que son permeables. Perfecto. Doctora Carla Álvarez, ¿mera ambición por el dinero o es que la delincuencia organizada, y esto es lo que a mí me preocupa, está penetrando ya en espacios de la Fuerza Pública, como el caso Policía y Fuerzas Armadas? Bueno, yo no quisiera estigmatizar a la institución policial y a la institución militar, porque son instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, y la ley y el orden son las que nos brindan seguridad, creería yo, más que hay individuos que han sido tentados y que han caído, sí, en la tentación de cometer estos ilícitos, de enriquecerse ilícitamente. Creo que hay otros sectores de la economía que también han caído en esta tentación, y, por ejemplo, tenemos, además del narcotráfico, tenemos otras actividades criminales en el Ecuador, como la minería ilegal, el tráfico de personas, y vemos que en los casos de minería ilegal hay personas vinculadas con la política, personas muy famosas que están en la asamblea y que tienen, pues, retroexcavadoras en las casos de, en el caso de Yotzupino, por ejemplo. Y también policías y militares, de lo que llegó a investigar el Ministerio de Gobierno antes del cambio que se produjo. Exactamente, entonces, no podríamos estigmatizar a las instituciones. Pero, doctora, yo entiendo que, por ejemplo, haya un militar o un policía X, cualquiera que sea, que integre este tipo de pirámides, porque, bueno, eso es como maneja su economía, pero que haya prácticamente todo un operativo que le permita al señor Don Nasa entrar al Ministerio de Defensa y hacer ahí sus gestiones de cobro, ya es otra dimensión. No es que, en mi faceta particular como policía militar, haga lo que quiera, sino que hay una institución que se está dejando penetrar para no estigmatizarla por completo, doctora. Bueno, sí, también es que ellos trabajan justamente con esta gente que es como, que es, que tiene un modo superandi de corromper a todo el que se le acerca. El narcotráfico trabaja así, las economías ilegales corrompen a todo el que está cerca. Es natural que esto ocurra en las policías y en las fuerzas armadas de todos los países. Dices, no somos el único caso, pero es necesario hacer depuraciones, porque nosotros no podemos permitir que las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley se debiliten y perdamos institucionalidad. Y hay, Ramiro García, un golpe letal a la reputación de las fuerzas militares y policiales con este tipo de escándalos. Bueno, no sé si letal, pero evidentemente es un golpe de imagen muy fuerte, por supuesto. Por el hecho de que Don Nasa se mete en el Ministerio de Defensa a hacer los cobros o los pagos. Bueno, esta es una historia de vieja data. Recordemos que, recordemos la historia del notario Cabrera. Y recordemos que uniformes de diferentes colores y matices subían y bajaban llevando la plata y tratando de recuperar los dineros. Pero ya en el momento de desesperación. Pero claro, pero era evidente que venían trabajando desde hace rato bajo este esquema piramidal. Entonces, a ver, yo creo que, concuerdo plenamente con Carla, en que las actividades ilícitas muy, digamos, rentables, como el narcotráfico, por ejemplo, terminan permeando las instituciones. Y no solamente la institución policial, la institución militar, la institución judicial, sin duda. Y por supuesto, esto hace que, no solamente en la comisión de estos delitos, porque si usted se pone a ver, en casi todos los operativos, siempre cae algún miembro activo, tanto de la institución militar como de la institución policial, como parte del operativo de narcotráfico. Más todavía, cuando se trata de actividades menos ilícitas, por decirlo así, como la usura. Porque al final, este es un esquema usurario. Yo no sé de dónde usted saca la plata para pagarme 10%, 15%, 20% mensual, pero yo mi plata lícita, se la entrego, para que usted me devuelva y volver a hacer eso, una mayor cantidad de plata lícita. Para irnos a un corte comercial, el hecho de que haya dinero o haya uniformados que estén vinculados, no a la institución como tal, pero sí vinculados en un momento tan crítico como el que vive el país, con el despliegue del narcotráfico, el despliegue de la minería ilegal, nos obliga a repensar que las Fuerzas Armadas y la Policía en este momento tienen que replantearse totalmente, si no, esto se nos va de las manos. Mire, más que replantearse, yo creo que es fundamental la reacción institucional. Es decir, el que esto continúe y se mantenga como esquema o se dé un paro a esto, depende de cómo reaccione la institución. Si la institución mira hacia otro lado y, como se dice vulgarmente, se hacen los locos y permiten que esto continúe, pues esto va a seguir. Pero si la institución reacciona como tiene que reaccionar, que es inmediatamente eliminar, depurar a esos elementos que están vinculados a este tipo de actividades, entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Y usted ha visto a los ministros del Interior Defensa del Presidente de la República en ese afán? Mire, no, yo la verdad he visto, primero, hasta ofendidos por el honor de la institución. No, no, el honor de la institución está muy maltrecho después de semejante cosa. La única forma de rescatar el honor institucional no es que los periodistas o quienes decimos opinión pública dejemos de hablar, sino que la institución reaccione inmediatamente y se depure. Bien, ahí hay unas primeras ideas. Nos vamos a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y volvemos con más de este debate sobre pirámides, la otra cara de la inseguridad. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor García, hemos hablado un poco de militares, policías, y ahora hablemos de los jueces. ¿Cómo entender actitudes como el de este señor juez Bowen de Los Ríos, que en primer lugar no mete preso a don Nasa cuando tenía que meterle preso y luego le dicta sobrecimiento cuando el hombre ya estaba muerto? ¿Qué estamos viendo ahí? Aplica lo mismo que dije hace un momento para las instituciones militar y policiales. Todo depende de la respuesta institucional. Es fundamental que exista una respuesta adecuada que de ninguna manera implica volver a la metida de mano en la justicia, que eso ya se probó y fue peor todavía. Fue mucho más nefasto el remedio que la enfermedad. Pero doctor, nos están diciendo que antes el país hasta hace unos seis años funcionaba mejor de lo que funciona ahora. No, todo lo contrario. Porque los militares, los policías, los jueces obedecían ciertas cláusulas. Claro, no, no, obedecían ciertas abatinas, que es otra cosa. Es decir, el hecho de que tengamos... ¿Pero es la sensación de orden? Claro, hay la sensación de que alguien mandaba. Ahorita hay una sensación un poco de anomia, ¿no? De que cada cual hace lo que le da la gana. Por ahí un juez de manglar alto decide liberar a un sentenciado en la tacunga y todos viéndonos las caras y nadie sabe qué hacer. Bueno, a ver, ojo, insisto. La reacción institucional es fundamental. El Consejo de la Judicatura tiene un rol fundamental. Mientras no cambiemos estructuralmente el tema de la selección de jueces, por ejemplo. Mientras no cambiemos estructuralmente el tema de la evaluación de jueces. Mientras no cambiemos estructuralmente el tema de la incorporación de nuevas tecnologías que nos permitan visibilizar. Porque además, uno de los factores que se constituye en cómplice de la mala actuación judicial es la opacidad. El que no nos enteremos de qué es lo que están haciendo. Entonces, si podemos pasar a un expediente electrónico, si podemos pasar a audiencias públicas, pero realmente públicas, de donde todos podamos ver la audiencia. Nadie vio la audiencia, por ejemplo, nadie vio la audiencia del juez de manglar alto. ¿Por qué? Porque la convocó presencial. Mientras en todo lado la están convocando por vía digital, claro, ahí la convoca presencialmente, sin presencia de medios, sin presencia de Zoom, sin nada. Y claro, eso contribuyó a que nos enteremos cuando ya la resolución estaba expedida. Pero ahora, el hecho, doctor García, de que hemos hablado durante tanto tiempo de jueces vinculados al narcotráfico, no todos, obviamente, y ahora también vinculados a las pirámides, ¿o es que las pirámides y el narcotráfico es un mismo negocio? ¿O es que la justicia se deja permear por todo? Los buenos negocios delictivos siempre tienen poder para incidir en militares, en policías, en jueces y en autoridades de la administración pública. ¿El contrabando también incide ahí? Por supuesto, incide el contrabando, el tráfico, a ver, el tráfico de personas, por ejemplo, en los sectores donde existe minería ilegal, obviamente los mineros ilegales, los grandes jefes, tienen mucho poder económico y por lo tanto mucho poder político. Financian campañas de las autoridades locales, financian autoridades, los tienen en rol de pagos, y obviamente eso incide en las decisiones que las autoridades toman. Entonces, los buenos negocios delictivos, en su momento, el contrabando de whisky en los Estados Unidos hizo que Al Capone quite y ponga jueces en Chicago. Ojo, ojo, entonces el problema no es el whisky, no es la droga, no es el oro ilegal. No, no, el problema es esa economía, lo que el doctor decía y con toda la razón, esa shadow economy que se genera alrededor de la actividad ilegal y en la cual terminan involucrados entes institucionales. Ahora, ¿está el país, David Castellanos, el Estado, las autoridades en capacidad de rastrear todo este dinero que viene por las pirámides y saber en qué momento actuar? Porque da la sensación de que nos están ganando la batalla. Carlos, creo que ahí hay un tema fundamental que se menciona. Primero, no hay que confundir el famoso esquema Ponzi y pensar que todo lo que es Ponzi es una pirámide o viceversa, sino que obviamente entender que estas pirámides que se están creando están mutando hacia las redes sociales, están cogiendo todos estos caminos que permiten permearse hacia la base de la pirámide, Carlos. En el Ecuador tenemos casi el 49, 50% de la población que es de clase baja y de clase vulnerable, pero tienen acceso a un celular, tienen acceso a una telefonía móvil, a una tecnología inteligente a través de las cuales hoy en día simplemente con 3, 5 dólares pueden ser reclutados o enganchadas a estas pirámides. Entonces, lo que está sucediendo es que hoy somos absolutamente reactivos y no proactivos. Esperamos que suceda para recién actuar. Pero podemos ser proactivos en este caso cuando vemos que se filtra por una red social la posibilidad de crear una pirámide ilegal captadora. Y se lo ha tratado de hacer hace 15, hace 20 años con un tema de educación financiera que no prospera, que todo tiene que ser implementado a través de la ley. Fíjese, Carlos, que hace más o menos unos 10 años se pensaba poner a la educación financiera como una materia de secundaria. Es decir, que las personas en el Ecuador está demostrado que al menos el 50% del ecuatoriano tiene una educación superior secundaria. Y es decir, tenga esta formación, eso permitiría tener algo más de poder de decisión. Pero, doctora, hay un problema social de fondo. Hace dos semanas hicimos un programa aquí en el que nos decía una persona expecta de emprendimiento que hay ingenieros, hay altos profesionales que se dedican a un emprendimiento muy rupestre, por decirlo menos, porque no quieren ganar 500 dólares en un trabajo. Entonces, esa sensación de que de aquí al final de tus días vas a tener un sueldo bajo, me imagino que incide en que tú puedas multiplicar tu dinero tapándote los ojos y la nariz, dependiendo de dónde vienen esos fondos. Lamentablemente, se vuelve un tema de contaminación, porque las redes sociales tienen un poder de comunicación muy grande. El hecho es que las instituciones tienen la capacidad de formar, de identificar, de poder ver si el RUC de estas empresas que se crearon, a veces son panaderías, son servicios de hotelería, son restaurantes y están haciendo actividades, inclusive servicios de publicidad, que no tienen nada que ver. Esas son formas de ir rastreando, de hacer un análisis. Nos concentramos siempre en el mismo grupo, pero no vemos lo que está pasando. Entonces, los sistemas de control son al grupo formal, no al sector informal del país. En gran medida también. Por eso, justamente, el día de mañana desaparecen plataformas que ni siquiera operan acá, operan en el Ecuador. Los dineros, hoy en día tenía que irme a depositarlo. Hoy en día hago una transferencia en dos, tres minutos y asimismo recibo mi retorno de una supuesta inversión, de un supuesto enganche, de forma muy sencilla. Ahora, doctora Álvarez, hablemos del componente de violencia en este tipo de esquemas. Quizás hace 15, 20 años, cuando el doctor García nos recordaba lo del notario Cabrera, veíamos que este tipo de tragedias no terminaban en unos niveles de violencia como el que vemos ahora, donde ya el sicariato, por ejemplo, está fincado. Donde está fincado ya el ajuste de cuentas, los motines carcelarios, por todo este dinero que circula. Ese sí es un nuevo componente de esta realidad. Creo que sí. Creo que se ha potenciado la violencia. Pero hay que tener en cuenta que las economías ilegales siempre están vinculadas a actividades productivas extractivas muy violentas. Porque usan mano de obra esclava, porque utilizan trata de personas, trata de mujeres, explotación, desangran la naturaleza. Hay una explotación de los recursos naturales que termina afectando nuestra salud. Es decir, toda la economía ilegal, al no estar regulada, lo que hace es ser extremadamente violenta. Con la naturaleza y con los seres humanos. No es una novedad, pero se ha agravado. La situación del crimen organizado a nivel mundial y a raíz de la pandemia se ha agravado mucho. Porque las economías legales se han precarizado. Y hay gente que ha migrado a lo ilegal para poder sobrevivir. Estamos entonces, aparte del problema del narcotráfico y de la violencia, estamos viviendo ya las consecuencias de la pandemia. Es decir, ya todos estamos vacunados, la economía está reactivada, pero estamos viendo unas consecuencias de esos meses de encierro y de golpe familiar. Indudablemente, porque el crimen organizado ha crecido a nivel mundial. Como decía, hay informes internacionales de Naciones Unidas que muestran que el crimen organizado ha crecido. Y no necesariamente en relación a las prioridades de la Agenda de Seguridad del Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Que el principal crimen organizado en el mundo ahora mismo es el tráfico de personas. El tráfico de personas para esclavitud, para tráfico de órganos. Después viene el narcotráfico, está la minería ilegal. Y el país sigue concentrado y demasiadamente concentrado en el narcotráfico. Cuando hay otros negocios. ¿Podemos hablar de eso en sí de bloqueo? Claro que sí. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Corromp. Luego del corte hablaremos sobre la relación que existe entre las empresas de captación de dinero ilegal y el incremento de la inseguridad en el país. No se desconecte de la señal de Coavisa. Es preciso, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, entender el funcionamiento de las pirámides ilegales de dinero. Desde el fenómeno del narcotráfico. Miremos algunas cifras. En estos casi cuatro primeros meses del 2022 se registran más de 400 muertes violentas solo en la zona 8 de Guayaquil, Durán y San Borondón. Es decir, un 20% más de lo registrado en el 2021. Junto al récord de estos crímenes está el récord de incautación de droga. 72 toneladas en lo que va del año. Casi el doble de lo que se decomisó en el mismo periodo del 2021. Por otro lado, el propio gobierno ha dicho que en el país circulan entre 84 y 200 toneladas de cocaína por año. Y si una tonelada de clorhidrato de cocaína cuesta 2 millones de dólares en Ecuador, no es descabellado suponer que entre 170 y 400 millones de dólares son los que mueve esta economía ilícita que tiene que circular de alguna manera. Por ejemplo, en las pirámides. La superintendencia de bancos señala que desde mayo del 2019 se han identificado 73 captadoras ilegales de dinero. De este total, 8 se reportaron entre enero y abril de este año. Solo en el caso de Big Money, la fiscalía advierte que se movieron 19 millones de dólares, lo que nos obliga a pensar cuán expuestas ya están las familias ecuatorianas a la realidad del narcotráfico. Narcotráfico, Carlos. Bien, seguimos. Doctora Carla Álvarez, usted en el bloque anterior decía que quizás nos estamos enfocando demasiado en el fenómeno del narcotráfico, pero estas cifras y estas muertes nos dicen que el problema es serio en el Ecuador. Indudablemente es serio en el Ecuador y en el resto del mundo, pero hay otras actividades que generan más dinero. Como repito, en este informe global de Naciones Unidas, es un informe sobre el crimen organizado global, pues el primer delito que se comete en el mundo es el tráfico de personas fuera de su voluntad. Es decir, no hablamos de migrantes, sino de gente que es esclavizada sin conocerlo, cuyos órganos se trafican. Pero el Ecuador está inmerso en esa realidad. Claro. ¿Es más grave en el Ecuador el problema de la trata de personas que del narcotráfico, doctora? No, creo que es un conjunto de problemas que deben ser redimensionados en la agenda de seguridad del Ecuador. Quiero mencionar que el problema de la minería ilegal es un gravísimo problema en el Ecuador y que facilita el lavado de dinero del narcotráfico. Van de la mano. ¿Por qué? Porque los minerales como el oro tienen un precio incluso mayor que el del kilo de cocaína en mercados internacionales como en Nueva York. Y esos recursos o esa venta de minerales no pasa por ningún escrutinio de las instituciones públicas. Entonces es mucho más fácil lavar el dinero de la minería ilegal y con ello también lavar el dinero del narcotráfico porque no hay los controles adecuados. Y todo ese dinero tiene que de alguna forma salir y por eso hay estas entes captadoras de dinero ilícito. Obviamente porque hay que colocarlos, hay que blanquear ese dinero y las pirámides son un lugar súper adecuado para este fin. Y en términos de delincuencia, de violencia, de muertes, las familias ecuatorianas que inocentemente o por una desesperación, como decía el ingeniero Castellanos, caen en estos esquemas, ¿tienen que estar alertas de que esto también puede vulnerar su seguridad personal? ¿O eso es un problema de las cabecillas de estas captadoras, por ejemplo, de Don Nasa o no? Yo creo que definitivamente las familias tienen que estar alertas. Retomo las palabras de David que hablaba de la educación financiera que es tan importante para las familias. Pero creo que lo más importante es entender que las economías ilegales se nutren de la violencia. Es decir, hay que tener mucho cuidado de no caer en trabajo esclavo, en trata de personas con fines sexuales, por ejemplo. Y estas actividades que están por detrás de las economías ilegales y que no son tan visibles en el caso de Don Nasa. Pero, por ejemplo, un tema que es muy lacerante para el país es el chulco, por ejemplo. Sí. ¿Eso es un espacio de violencia también? Claro que sí, evidentemente. Y definitivamente hay que prestarle mucha atención y creo que con la educación financiera se puede alertar a las familias. Creo que es una prioridad en este momento, además de tomar otras medidas que regulen el sector. Ingeniero Castellanos, ¿el chulco es lo mismo que un esquema piramidal, que una entidad captadora ilícita de dinero? ¿O el uno se alimenta de lo otro? Como para entender un poco el drama que puede vivir una persona que pierde la plata de una pirámide y quizás tenga que endeudarse y pagar altísimos intereses para superar ese error financiero que tomó. A ver, creo que obviamente son temas que van de la mano y no podría decir que fue primero el chulco o fue la pirámide. Pero hay que entender que son dos modalidades absolutamente complementarias. Porque muchas personas que obviamente no tienen capacidad de acceso a servicio financiero, en el Ecuador apenas el 51% de la población está bancarizada, es decir, el 49% está excluido, no puede acceder a estos servicios. Eso implica que accede al chulco. Y en el chulco no hay trámites, no le piden formularios, no le piden mayor información, sino le dicen cuánto van y le entregan poco más en el puesto y le entregan el dinero. Pero sí pudiera haber bancos y cooperativas que sean mucho más ágiles en solucionar estos problemas menores de necesidades de financiamiento. O también depende de la informalidad propia de la gente, ingeniero. A ver, yo creo que se está trabajando muchísimo en buscar esos productos hacia esa caracterización de la población. Porque no podemos llegar con instituciones que tienen productos sumamente desarrollados y personas que necesitan préstamos de 100, 200, 300 dólares, como funciona en el tema del chulco. Alguien pide, por ejemplo, en la bahía para la compra de pescado, 50 dólares, el chulquero le presta 50, pero en la tarde tiene que devolverle 55. Es decir, usted tiene que lograr una venta de 55 dólares para poder pagarle al chulquero más lo que le tengo endeudado. Si no lo logro, al siguiente día me vienen y me piden ya no 55, sino 60. Eso fue lo que se reveló en el estudio que se pudo hacer con Equifax hace un par de meses atrás. Y la problemática que está atrás, el tema de violencia que usted mencionaba, Carlos. Y por el otro lado, que mucha gente que ve en el chulco una oportunidad, a veces le entregan a seis meses o un año sumas de cantidad de dinero importante. Y estas son utilizadas para poner en las pirámides, para hacerla crecer. Entonces, ahí es cuando nutro un negocio ilegal con otro y genero un coctel absolutamente explosivo. Porque finalmente quienes se ven afectados son las personas por el tema de quedarse sin fondos y después obviamente haber tenido que vender todo y hasta inclusive exponerse a la muerte en todas estas condiciones. O mandar a matar incluso por el hecho de las expresiones. Así es, lamentablemente. Doctor García, entonces, ¿estamos las instituciones, las leyes, están entendiendo estas dinámicas de la sociedad o nos estamos quedando en más bien ver cómo la Corte Constitucional acomoda la legislación de habeas corpus de la que se benefician los rateros y los narcotraficantes? Mire, yo creo que siempre, y eso ha sido una dinámica permanente, histórica, las actividades delictivas se diversifican y mutan mucho más rápido que la institucionalidad. Hace un momento, mis compañeros de panel topaban un par de temas súper interesantes. Por ejemplo, el tema del fintech, un sistema financiero tecnológico que está totalmente fuera de toda regulación y fuera de todo control. Y es la cuna de la cibercriminalidad. Es decir, todavía estamos acostumbrados al chulquero tipo don Nasa, es decir, el que lleva maletita, fajos de billetes para dejar o para recoger. Y con un montón de guardaespaldas que te cajaban a cara y todo lo demás. Exacto, pero eso ya es precarizado y por eso termina en la vera de un camino muerto. No, no. La gran actividad tecnológica delictiva, la cibercriminalidad, ahora ha mutado completamente. Entonces, ahora a usted lo que tiene que hacer es bajarse una aplicación y en esa aplicación usted se vuelve un inversionista y mete plata real. El problema es que le devuelven la plata hasta cuando les da la gana de bajarse la aplicación. Y de pronto una de esas usted queda colgado y no sabe, además, ahí sí no sabe a quién acudir. Porque acá, bueno, yo sabía que había un don Nasa que me debía la plata, que bien o mal me podía pagar o no me podía pagar, pero estaba ahí. Acá yo no sé con quién invertí. Pero lo que dice el doctor Álvarez, que en cambio esto está nutrido de mucha violencia, ¿en qué momento hay violencia con esa persona? Lo que pasa, a ver, cada vez se busca, la violencia no es buena ni siquiera para la delincuencia. Es decir, la delincuencia no es que el delincuente dice, como soy narcotraficante, ergo soy violento. No, 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 todo lo contrario. Pero la violencia se amedrenta. No, no, a ver, la violencia se produce cuando se genera conflicto. Por ejemplo, ¿quién va a vender la marihuana en este semáforo? Entonces ahí usted tiene dos tipos agarrándose a cuchilladas y en 10 minutos usted ya tiene, el que ganó es el que está vendiendo. Pero también para someter a la gente, no te vengas por aquí porque yo sí te mato. No, 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 a ver, Gatito, no, claro, es decir, otro tipo de violencia, pero ¿para qué violencia? Es decir, al narcotraficante no le interesa, su último recurso es la violencia. Porque ¿para qué voy a ser violento con la policía si puedo comprarlos, o con las militares si puedo comprarlos, o con los jueces si puedo comprarlos? No tiene sentido porque la violencia además los expone públicamente y esa es una publicidad que no les interesa, ni a ellos, ni a los mineros, ni a nadie. No, no, todo lo contrario. Ojo, ya cuando vemos brotes brutales de violencia, como los que hemos visto, por ejemplo, en el sistema carcelario, es porque ya ese conflicto se exacerbó y no tuvo otra forma de solución que la eliminación mutua entre bandas. Entonces, ojo con eso. Ahora, lo que sí vamos a ver de aquí al corto plazo, y ni siquiera el corto plazo, porque usted topaba un tema interesante, decía, esto es producto de la pandemia. No, no, esta dinámica empezó mucho antes de la pandemia, pero la pandemia funcionó como un disparador, disparador de tecnologías, por ejemplo. Hablemos de eso en el siguiente bloque, sí. Me voy a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y nos puede enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más de Políticamente Correcto. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Y a Ramiro García le dejé con un tema que quería desarrollar en el bloque anterior. A ver, cuando existe violencia, decía yo, es cuando el conflicto se lleva ya a niveles que no pueden solucionarse por otras vías. Normalmente eso sucede en las formas más precarizadas, por ejemplo. Y por eso vemos que la mayor cantidad de violencia física, sangrienta, se da en los sectores suburbanos, en los sectores más pobres, más marginales, más deprimidos de la sociedad, ¿verdad? Porque se están disputando pequeños espacios. Los grandes espacios no se disputan por la vía violenta. Porque se los corrompen. Claro, exactamente, no, ¿para qué? Todo lo contrario. Esas economías ilegales, no, no, a esas economías ilegales no les interesa generar violencia. Entonces, la hipótesis... Cuando ya la generan es cuando se les fue de las manos y existe una disputa entre dos grupos rivales, por ejemplo. Claro. Como el control de las cárceles. O la posibilidad de que estuvo calladito Don Nasa hasta que explotó un primer conflicto alrededor de su pirámide. En junio se calla y nos olvidamos de Don Nasa hasta que asumió el... Y de pronto aparece, claro, y de pronto aparece en Televisión Nacional, en el Ministerio de Defensa, y todas las altas autoridades del Ministerio de Defensa sin saber cómo explicar la presencia de este señor ahí. Y la muerte de ese señor... Como tampoco nos han explicado cómo murió. Y esa muerte explica el hecho de que él haya estado en el Ministerio de Defensa como algo dramático. Más bien al revés. ¿Será que el que haya estado en el Ministerio de Defensa explica la muerte? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Un ratito, primero, ¿quién lo mató? ¿Fue producto de una confrontación con bandas rivales o hubo una subinstitucionalidad metida en esta vaina? Eso es lo que nos tienen que decir. Eso es muy grave, claro. Pero claro, es gravísimo. ¿Y eso les corresponde a quién? Lo que podemos decir es que, gráficamente, la última vez que lo vieron vivo, estaba dentro del Ministerio de Defensa. Y eso es gravísimo. Porque luego, a ver, ¿de ahí a dónde se fue? ¿Qué pasó? Porque les agarraron a unos tipos. Aparentemente, este señor se fugó. O al menos esa es la versión. La policía dice que es delincuencia organizada la que le mata a... Bueno, sí, pero la pregunta es, ¿delincuencia organizada subinstitucional, fuera de la institucionalidad, o de dónde viene esa delincuencia organizada? Carla, al narcotráfico y a las economías ilícitas, usted dice que les conviene operar en la tranquilidad. Totalmente. Pero, ¿y todo lo que estamos viendo ahora? Pues, generalmente, el narcotráfico empieza a ser violento cuando se declara una guerra contra el narcotráfico por parte de los estados. Porque tenemos estados que tienen narcotráfico que son muy pacíficos y otros estados que son muy violentos. Entonces, cuando las bandas de narcotráfico se encuentran en una respuesta institucional muy agresiva, no siempre eficiente, pero muy agresiva, reaccionan con agresividad también. ¿Y estamos viendo eso en Ecuador? ¿Una respuesta agresiva, pero poco eficiente? Yo creo que estamos viendo una respuesta agresiva. Hemos tenido una gran incautación de cocaína el año pasado. Vemos que las bandas se sienten afectadas, tienen que recuperar el dinero que han perdido por la acción policial, lo cual está bien, luchar contra el narcotráfico está bien. Claro, porque lo otro debe decir, déjales que sigan traficando y envenenando a los niños, por ejemplo. Pero las estrategias que se están utilizando para incautar pueden ser revisadas porque están generando violencia, están generando disputas entre bandas y están obligando a las bandas también a recuperar el dinero y esto se disputa en la calle, en el día a día. Por eso tiene lógica que suben las incautaciones de drogas, suben los asesinatos, sube la sensación de inseguridad. Sí. O sea, es una espiral que va acompañada. Sí, generalmente es así. No ocurre en todos los estados, no ocurre en todos los casos, pero esto es lo que está pasando en Ecuador. ¿Cómo entonces se puede lograr un combate efectivo al narcotráfico sin atizar la violencia? Bueno, se puede recurrir a la cooperación internacional también, por ejemplo, porque el narcotráfico no es un fenómeno que ocurre solo en el Ecuador, se puede trabajar en conjunto con otros gobiernos, se puede también poner límites a las economías, hacer un seguimiento de cómo van creciendo los patrimonios de ciertas personas y no solo pensar que la mano dura o que la policía es el único mecanismo que se tiene para combatir los delitos de crimen organizado, los grandes delitos que existen en el país. Hay varias estrategias que seguir. Lo que decía, hacer un seguimiento de los flujos financieros, de los paraísos fiscales, tener cooperación internacional para entender cómo se manejan las rutas. Hay varios mecanismos que se pueden utilizar en los países y repito, no solo la mano dura y no solo la vía policial, es la única que se puede utilizar. Por eso es que luego se siente que la policía está desbordada, como lo reconoció esta semana el carrillo, ¿no es cierto? Claro, porque entendamos que la policía atiende desde problemas de violencia doméstica hasta grandes problemas de narcotráfico, obviamente está desbordada. Tiene que investigarse casa adentro también. Además, claro. Ahora, David, hemos visto, el doctor García nos hablaba de un problema de cibercriminalidad, ¿no es cierto?, donde se corre mucho dinero. Y también sobre una forma eficiente de combatir el narcotráfico. Financieramente, ¿queda mucho trabajo por delante para atender estas dos inquietudes que nos han presentado? Sí, como lo decía el doctor Ramiro y lo decía Carla también, a ver, estamos viviendo una explosión tecnológica que obviamente nos ha sobrepasado, que está al alcance de todos, a diferencia de lo que teníamos antes, y que hoy en día se presta justamente no solo para el tema de las pirámides, hasta el tema de las criptomonedas, que usted conoce. Mucha gente ha caído sin ni siquiera entender qué es una criptomoneda, porque en el Ecuador a veces... Hasta el presidente El Salvador ha caído. Así es, totalmente, ¿no? Ahí se puede venir una crisis económica para El Salvador. A ver, la condición es que obviamente esos están infundando una moneda que no existe, ¿no? Mientras no se cae el Bitcoin. Exactamente, y el dinero tiene que cumplir con unas condiciones básicas, generalmente aceptado, unidad de cuenta, respaldo. El día de mañana a usted le entregan un Bitcoin que está en una anotación en cuenta, que el día de mañana puede ser borrado. Y no es lo mismo tener el dinero que uno lo pueda contar y manejar, ¿no? Ese es quizás uno de los grandes problemas y facilidades. Y la gente en Ecuador está ya muy permeada por este tipo de espacios de crecimiento de dinero, de negocio. Totalmente, totalmente, porque como le decía, antes para poder entrar a estos esquemas, hoy se trabaja a nivel de reclutamiento, y por eso comienzan a funcionar, ¿no? Entonces, quien recluta al menos tiene que traer 10 o 5 personas, caso contrario, no recibe su compensación. Y aparte de ser un inversor como se lo vende, tiene que obviamente masificar, y ya no es solo la familia, sino recomiéndame al primo, recomiéndame al amigo, y se van creando redes, y cuando nos damos cuenta están involucradas no solo gente de clase social baja, sino de clase social alta, de clase social media, y es un problema que se permea absolutamente en todo lado. Y este involucramiento, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo yo le convenzo a un primo para que haga? ¿Tal vez coaccionándolo, o solo con la tentación del dinero? O sea, ¿en qué momento yo muerdo el anzuelo? A ver, yo creo que todos, de alguna forma, tenemos siempre esa idea aspiracional, ¿no? Como usted decía, quizás el sueldo no me alcanza. Eso es lo que le está pasando hoy día al ecuatoriano promedio. El sueldo no le alcanza, y siempre buscamos una segunda opción de tener dinero, una segunda actividad. Y si puedo invertir 50 dólares, que no afectan mi capital, y puedo obtener 100 o 200 dólares, es un gran rédito, ¿no? Así lo está haciendo todo el mundo. Y cuando empiezo a recibir el dinero, pues yo ya no paro, porque eso se vuelve... Eso es un problema detectivo. Como cuando estuve en el casino, ¿no? Tuve una racha y sigo ganando, y sigo ganando, y a veces no sé cuándo detenerme. Como decía justo Ramiro, el problema es que el dinero ni siquiera está aquí. Yo no sé quiénes están atrás. Tengo un número de chat máximo, tengo un correo electrónico, y Carlos lo decía, esto genera después temas de violencia. Es decir, es un tema que se está arraigando y que está entrando en una población que hoy día es absolutamente digitalizado. Yo puedo tener la inteligencia emocional de retirarme a tiempo cuando ya he cobrado lo suficiente para no perderle esto de capital. O sea, de eso depende, me refiero. Sí. Pero eso habría que preguntarle a un ludópata o a alguien que está en una relación abusiva doméstica, porque más o menos funcionan las mismas... Digamos, hay una estructura común de dependencia. Una estructura adictiva, ¿no, Ramiro? Adictiva, de dependencia, compleja. El tema de ambición personal también juega mucho ahí. No importa de qué clase social sea, siempre va a querer vivir mejor, siempre va a querer tener más ingresos. Y el cibercrimen funciona, o sea, la cibercriminalidad se adapta a este tipo de manifestaciones psicológicas. Pero, y muchísimo mejor, porque la posibilidad de marketing en redes es muchísimo mayor que la posibilidad de marketing físico. A usted, para que van a llegar a seguirles la pista. Pero claro, porque además tienen unos reclutadores que son de primera, ¿no? Tienen oficinas en todo el mundo, pero que uno no sabe quién es quién ni qué recibe. O sea, uno entrega dinero real y recibe un asiento contable. El problema es que cuando deja de recibir el asiento contable, se acabó la plata, se esfumó. Y ahí sí se destroza una familia completa. Pero usted decía también, doctora, cuando concertábamos esa entrevista que hay un problema cultural alrededor de este tema del dinero fácil, de la delincuencia, de habernos permeado tanto en el narcotráfico. Sí, definitivamente creo que el dinero fácil es una cosa que nos atrae a todos. Creo que esta posibilidad, que no lo veo solo en las economías ilegales, cuando se ven productos que están excesivamente costosos, por ejemplo, que uno dice, ¿cuánto quiere ganar la persona que está vendiendo esto? ¿Por qué tiene un margen de rentabilidad tan grande? Pues, y esto ocurre mucho, yo veo en el mercado ecuatoriano con diversos productos. Pero creo que esta es solo una parte de la explicación. La otra parte de la explicación tiene que ver con las necesidades de la gente, con la imposibilidad de estudiar, de insertarse laboralmente, de pagar cuentas, de costear, por ejemplo, la crisis sanitaria de la que acabamos de salir. De crecer salarialmente. Y también, exactamente. Entonces, lo que creo es que hay un lado de esta gente que quiere tener más y hay otro de una gente que realmente necesita y que no tiene cómo conseguir más recursos. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Carla Álvarez, ¿cuál es el enfoque políticamente correcto que debemos darle a los tentáculos de la inseguridad que hoy ya es financiera? Yo creería que es importante pensar en la importancia de fortalecer el Estado, la institucionalidad del Estado para luchar contra el crimen organizado y sus distintas ramificaciones e impactos en la sociedad. Creo que es bien importante pensar que el crimen organizado florece donde el Estado está débil, donde no hay las normas adecuadas, donde no tenemos las regulaciones que se necesitan para detenerlo, contenerlo y sancionarlo. El caso de Don Nasa, por ejemplo, se va a quedar en una anécdota más si es que no tenemos las caras visibles de la gente que ha estado involucrada y que ha protegido a este esquema piramidal que está generando daños y que ha sido evidentemente ilegal. David Castellanos. Carlos, yo considero que debe haber un trabajo mancomunado. Aquí no podemos hablar solo del actor público y el actor privado, porque generalmente eso es lo que sucede y lo que siempre estamos tratando de hacer es buscar culpables. Tiene que haber un trabajo en conjunto que permitan fortalecer la educación financiera, como lo he mencionado, fortalecer el tema de inclusión, porque no hay que pensar solo ahora en el caso de Don Nasa, sino que son consecuencias que las vamos a ver exacerbadas más adelante. Entonces, la nueva generación, quien se está vinculando, quienes están digitalizados, necesitan tener armas para poder trabajar y esto tiene que estar regulado a través de autoridades que sean proactivas y no reactivas, que creo que sería un trabajo adecuado, pero con el aporte del sector privado. Caso contrario, pues tendremos una mesa incompleta de trabajo. Ramiro García. Bueno, hemos visto que todas las actividades económicas, incluidas las delictivas, están mutando y están migrando hacia entornos digitales. Yo creo que es fundamental que la institucionalidad acelere también su transformación digital de manera que pueda ejercer mejores controles a este tipo de actividades. Creo, por otro lado, que no tiene sentido cargar el peso de los controles a entes privados como ha tratado de hacer la UAFE a través de una resolución que convierte a los abogados en delatores de sus defendidos, por ejemplo. Creo que por ahí va la cosa y sobre todo una institucionalidad más fuerte. Estoy totalmente de acuerdo con Carla en que la delincuencia florece donde el Estado no aparece. Y bien, es muy fácil caer en la desesperanza colectiva cuando vemos el total desparpajo con el que jueces y miembros de la Fuerza Pública aprovechan su metro cuadrado de poder para hacer el juego a la delincuencia organizada, lucrar de ella y luego dotarla de impunidad. Esa complicidad es la que explica en gran medida el desborde de la violencia en el país, donde narcotraficantes contratan sicarios o simples sacapintas asesinan a un hombre frente al cajero de un banco ante la mirada aterrorizada de su nieto. Y mientras de ello ocurre, los ojos de la opinión pública tienen que enfocarse en los uniformados que metieron plata donde Don Nasa o en los magistrados que lo secundaron. Por supuesto, habrá quienes digan que los jueces, policías y militares honestos son la mayoría. Pero el problema no se soluciona con clasificarlos. La descomposición institucional es grave y acelerada, sin que las autoridades nos digan la política de Estado efectiva para combatirla. ¿Cómo podemos luchar contra la amenaza del narcotráfico si quienes deben proteger al Estado parecen que ya le abrieron sus puertas? Es una dura realidad. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.